Gavilán 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 Canuero del río Araucán No seas malo, pásenme pa'l otro lado Canuero del río Araucán No seas malo, pásenme pa'l otro lado Que me viene persiguiendo el Gavilán 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 En la barranca de Apures Ay Apures suspiraba un Gavilán En la barranca de Apures Ay Apures suspiraba un Gavilán Y en el suspiro decía La muchacha de Camagüey Gavilán 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 Gavilán